Vamos al móvil en este viernes, en este muy bonito viernes, en esta jornada, siendo las 11.30 de la mañana, en vivo, Cami. ¿Qué dice la gente de enero? ¿Se hizo largo? ¿Se hizo corto? ¿Se hizo tedioso? ¿Salieron de vacaciones? No, bueno, vamos a ver el pulso de la gente en la calle. Adelante. Bueno, muchas gracias, Javi. Bueno, estamos acá de la plaza central de la ciudad, pero bueno, último día del mes, 31 de enero, que para muchos es el día 850 de enero, porque se hizo eterno enero, o para algunos también se les pasó bastante rápido. Mucha gente lo demostró a través de las redes sociales y de qué forma, a través de los memes. Se armó un debate en las redes sociales y por eso ahora vamos a preguntarle a los río-cuartenses si tuvieron un viernes, un enero eterno, o se les pasó rápido. A ver, vamos a buscar. Hola, señora, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo de Puntal. Le quería preguntar, ¿tú hubo un enero eterno o se les pasó rápido? No, se pasó rápido. ¿Se les pasó rápido? ¿Muchas actividades? No, no, no. ¿No es como las redes sociales que reflejan que el día 830 de enero, como diciendo no se pasa más? No, 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 todo bien. ¿Lo disfruto? Sí, sí. ¿Un buen comienzo del primer mes del año? Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí tenemos también, bueno, la opinión de una de las señoras, que se les pasó bastante rápido el mes de enero. Totalmente contradictorio lo que dicen las redes. Hola, señora, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estuvo su mes de enero? ¿Se les pasó rápido o se les pasó bastante lento? Rápido, mi amor. ¿Rápido? Porque es lindo, lo lindo pasa rápido. Totalmente, un lindo mes. Igualmente, mi amor, que pasen bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí también tuvimos el paso rápido, como dice, lo lindo pasa rápido. Bueno, sí. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, estamos en vivo desde Puntal. Le quería preguntar, ¿tuvieron un enero eterno, digamos, por así decirlo, o se les pasó rápido? ¿Un enero eterno? Sí, se les pasó rápido, digamos, un mes que podés decir, lo disfruté, pero se me pasó muy rápido. Sí, sí, no, se me pasó rápido realmente, porque no pudimos disfrutar mucho de las piletas y todas esas cosas por la temperatura, por el medio ambiente. Bien, y ahora estamos a último día del mes. Ahora, febrero. ¿También siente que se les va a pasar rápido o va a ser como más, un poco más intenso? Bueno, esperemos que sea un poquito más intenso. Así no se viene el invierno tan rápido. Que se pase un poco más lento. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí también tuvimos que, bueno, chicos, tenemos respuestas de que enero se les pasó bastante rápido. Sí, está... Por ahora no se les hizo eterno. No, no, y vemos que a mí la gente contenta, ¿no? Está alegre, seguramente porque es viernes, porque está lindo, ¿no? Y no hay tanto calor extremo, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí vamos a ver si volvemos, la parimos a Cami hablando con la gente. En Plaza Roca, bueno, contenta la gente dentro de todo. Uno muchas veces, bueno, la gente, con el par con los que hablamos, ¿no? De buen humor, que sea viernes me parece que tiene mucho que ver. Ya se está terminando la semana. Volvemos, Cami. Y porque yo trabajo en una pileta, lo cual estamos en temporada alta y sí, muy, muy largo. Y ahora, por ejemplo, usted que trabaja en una pileta, febrero, ¿está en el mismo ritmo o baja un poco más? Depende, depende del cambio de temporada, ¿viste? Pero sí, se hace largo, se hace largo. Y a comparación de otras temporadas, este año la pileta, ¿se movió mucho más en Río Cuarto? No, ya me ha armado un poquito, a comparación del año pasado me ha armado. O sea, se nota que hay menos gente. Bueno, espera un febrero rápido o lento. Ojalá sea rápido, así puedo tener mis vacaciones. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí tuvimos la opinión de un río cuartense que a él se le pasó lento porque, bueno, estuvo con la temporada de piletas, chicos. Bien, perfecto. Es bastante alta la temporada de piletas en enero. Sí, sí, claro. Que, bueno, entonces se le hizo bastante lento. Bien, bien, bien. ¿Está lindo el día, Cami? Sí, muy lindo el día y con mucho calor, chicos. Ah, hace calor. Anden por la sombra porque el sol está pegando. Bueno, mirá, yo pensé que había sol, pero que no estaba tanto tufo, digamos. No, no, no. Ya se está levantando un poco el calorcito. Si ves un poco más los ríos cuartense, hacemos un paneo de la plaza. Ya están en manga corta, llorcito. Más como un vestuario más fresquito, por así decirlo. Bueno, excelente, excelente, Cami. En un ratito volvemos. Dale, genial, Javi. Seguimos con vos. Bueno, un viernes torrio que tenemos en la ciudad con mucho calor. Lo decíamos, 33, 34 de máxima. Va a estar realmente pesadita esta jornada, pero para disfrutar, como decía la mayoría de nuestros entrevistados, contentos, que se acabe enero, comienza febrero, que tiene esa cosa tan particular de la brevedad o no tanto, son un par de días en definitiva.